No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro, jugar el mejor fútbol del mundo y convertirse dos veces campeón mundial. Nací y crecí en España. Me hice futbolista y tuve una carrera más hermosa de la que podría soñar. Conquisté todo, conquisté el respeto. No me llamo Tokio y tampoco me llamo Madrid. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juan Fran Torres y ahora soy tricolor. Puedenme llamar de Sao Paulo.